Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Rosy Triago. Hoy vamos a tener una entrevista muy, muy linda, muy especial. Aquí tenemos a nuestra Mariolga, quien nos va a gustar y nos va a hablar sobre sus proyectos, sobre sus pinturas monocromáticas. Mariolga, bienvenida y muchísimas gracias por habernos. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola. Aquí tenemos a Mariolga, Mariolga de Venezuela. Ella vive en Aya, reside en Aya por muchos años y es la iniciadora, la innovadora, la pintora, es la creadora de estas maravillosas artes que ella tiene aquí. Nos va a hablar sobre las pinturas monocromáticas que ella desde sus siete años ha venido practicando y ahora es el momento de que el mundo entero ya las conoce. Sin embargo, ahora vamos a hacerlo de una manera mucho más fuerte a mostrar la pintura de Mariolga. Mariolga, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer de estar aquí. Y por darnos la oportunidad de hacer nosotros, de hacer la fundación que presentes tus pinturas por medio de internet, que como dije ya están conocidas, pero para nosotros es un honor poder hacerlo. Así que, háblanos un poquito sobre ti y sobre las pinturas también. Bueno, esta pintura, mi inicio como artista fue hace un poquito, muchos años. Pero estas son, he logrado murales mucho con lower pinturas individuales y estas son, digamos que empecé hace siete años a tramitar la idea de cómo abstraer del color blanco, rosa, color. Mariolga ha hecho una creación que es color de fondo que se ve con una luz especial. Entonces, esto es lo que nos va a explicar hoy día Mariolga y vamos a mostrar también de cómo, o sea, cómo refleja esa luz de estas pinturas que están en un solo color. Bueno, la pintura que utilizo es acrílico y ha sido, yo empecé a investigar qué tonalidades me daban la luminosidad que se obtiene por medio de la lámpara UV y la lámpara como elemento tecnológico extrae el pigmento de la pintura que yo compuse. Y esta es la que ven, pero al principio ves una obra que realmente son dos. Muchas de las bases con silicón, textil, papel, en muchas hay tridimensionalidad. Es cuando hago un compuesto con ciertos materiales y bueno, y después ya verás. La primera vez le vamos a hacer la mostración de las pinturas de Mariolga con la luz especial. O sea, te vamos a apagar esa luz de aquí para luego empezar a ver todas las pinturas con la luz UV que ella tiene acá. Bienvenidos, aquí estamos en Black House Rotterdam 34, en la bóveda de uno de los edificios, Monumentos de la Ciudad. Y quiero introducirlos a mis obras Origen y Luce. Estas obras, como pueden observar, tienen un origen monocromático. En su base, las obras que ven completamente blancas y algunas de ellas con textura y textil y otros materiales que uso para generar lo que ven en términos de textura. Tridimensionalidad, en esta es muy bueno que se va. También el aspecto que vino un poco en la obra, fuera del campo, completamente monocromáticas y blancas. Si continuamos el segundo cuarto de exposición, la galería, observamos, aquí también ven los diferentes formatos de diseño, unos más tridimensionales que otros y los diferentes materiales que usé. Si nos movemos hacia el centro del salón de exhibiciones, aquí pueden ver una de las obras también ya de un gran formato, como esta, también en blanco, con tridimensionalidad. Y si seguimos caminando hacia la esquina, en la galería, en la móvil, de rota, blanca, en el cuadro, tenemos también las obras que observan aquí, también en blancas, como pueden observar aquí, con textura. Y por aquí también, también en blancas, como pueden observar aquí, también en blancas, como pueden observar aquí, también en blancas y monocromáticas con textura. Ahora, la sorpresa, digamos, es que yo, después de muchísimos años de haber hecho grandes murales, obras con muchísimo color, que todavía hago, por supuesto, quise diseñar una obra de arte que tuviese, que fuese monocromática, blanca, pero que también pudiese tener mucho color. Lo cual, claro, fue algo difícil, pero después de muchos años de investigación, pude lograr este color acrílico, que es el que uso, base acrílica, y se produce la explosión de colores, donde se producen los esquemas de colores, donde se producen los esquemas de visualización de costas astrales, horizontes, en algunas también la representación folclórica, y lo importante es también que el espectador, la persona que viene a ver la exposición, es su relación directa con la obra, y realmente que en todos los sentidos están involucrados, también el sentido enseguida, porque en esta obra te das cuenta que la transformación también ocurre al espectador. Entonces, ahora, vamos a volver, para crear la transformación, cuando prendemos las luces, que van con las pinturas, y apagando la luz, se transforman en estas obras que venden. La lámpara, la lámpara, la técnica que se utiliza en la iluminación, son lámplas UV, de muy bajo voltaje. Como pueden observar, ya empezamos a ver la transformación de las obras, poco a poco, cuando se instala la luz, ven la obra en blanco, y automáticamente se transforma en lo que ven aquí, en los maravillosos colores que ven aquí. Ya volveré a ver el lobby, si quieren, para que ven la transformación en el cuarto principal de entrada. Aquí pueden ver que de la parte totalmente plástica y hemoglobática, se transforma a esto. Es un viaje al espectador, realmente, cada quien sustrae o añade a su propio sentimiento, por lo que la cultura vota en cada persona, el viaje a las posiciones, la gama de colores, la dinámica, la movilización, y el juego de espacio, que podemos observar aquí. Si continuamos la obra en la sala, podemos observar como dentro del formato igual aquí, observa la pintura de una cromatica, que ven aquí, y después de todas las obras que se encuentran en uno de los lados, y después la transformación de blanco a color. Esta es más visible, por supuesto, al principio, la obra es totalmente en la sala, y vamos a aprender a tener luz, y vamos a ver la obra cuando se ilumina. Aquí pueden ver todos los ojos, rocas, texturas, estrellas, ahí la diferenciación de color, que pueden ver, de igual manera que las otras, y la representación del color negro en una superficie que realmente es totalmente blanca. Aquí de nuevo, pueden ver la transformación del blanco dentro del esquema de color, y lo ven ahora con las luces. De igual forma, para este conjunto de obras, pueden ver el cambio de blanco monocromático a color. Estas obras son denominadas Origen y Luz Celes, por lo que este conjunto de obras es aparte al conjunto de obras que se encuentran en el Museo de Arte Contemporáneo de Venezuela. Igual que yo he expuesto al Museo de Holanda, y muchas otras galerías en Australia, Oslo, Portugal, Francia, París, Inglaterra, y muchos otros países, Rumanía, que he estado también presente con estas obras representando mi arte. Y han sido un enfoque de gran orgullo para mí, porque han sido el eco en parte de la pintura y un avant-garde, una pintura que realmente es única. Aquí estamos, en el Black House 24 de la Bloc, la exhibición está abierta, permanente, en este hermoso edificio, monumento, y esperamos que, cuando tengan un chance aquí ayer, están bienvenidos a visitarnos y a que pasen un rato aquí al menos y disfrutando del arte, que es muy importante. Vamos a quedar un poquito más de luz. Y bueno, aquí estamos, la invitamos para que vengan y compartan. Realmente es un arte innovador, avant-garde, nuevo, único, hecho por esta venezolana humildemente a su orden. Y estamos aquí, nos esperamos, visítenlos, es Black House 34 en Rotterdam, y me contactan en Facebook, Mariola Nieto con Igriega, y los esperamos. Dante Mariolga, estoy muy contenta de poder ser yo la que haga el recorrido de tanta maravillosa, de este arte tan maravilloso para todas las personas que nos están mirando. Mariolga es la innovadora, la iniciadora, la emprendedora, la que ha diseñado durante toda su vida y ha transformado esas bases de pintura en lo que ven ahora. En un arte, por medio de la tecnología y al mismo tiempo conectado con el ser humano. Y que estamos abiertos también, porque la exhibición está permanente, para quien quiera venir y visitar, estamos, esta es su casa. Así es, es, como pudieron ver, es un espacio grande, es en la casa Black House 34 en Rotterdam, en Black, Black House 34. Es un edificio súper grande, muy bonito, por cierto, también muy elegante, pues son los antiguos bancos holandeses que ahora están rentando espacios para emprendedores, para nuevas innovaciones como las pinturas de Mariolga. Arriba, antes de bajar a este lugar, hay un bar muy grande, así que, ¿dónde comer algo? ¿dónde comer algo? Pues aquí hay. Esto es una excursión muy lindo, que esta semana sería como... Para eso estoy aquí, para mostrar cómo, ¿eh? Cuanto hoy, mi hermana y hermanos latinoamericanos, mi obra... Y no solo latinoamericanos, ¿tú quieres presentar un poquito holandés como inglés? Claro, también. Bueno, ya no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok, ¿a cuál quieres empezar? ¿Por holandés o por inglés? Inglés. Perfecto, perfecto, so let's, let's try the new English. My English has been for a while, eh, without any practice, but anyway. Ah, but it's okay, that's okay. Anyway, we can try, eh, to speak a little bit of, a little bit of English to a speaker.